...el horario apto para todo público. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es La Hora Exacta con Tete y Voy. Voy y Tete. Buenísimo, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día de los enamorados. ¡Qué locura de este tema! Felicidades. ¿Ustedes estarán enamorados? Sí, claro que sí. ¿Ustedes están enamorados? Sí, bastante que sí. Nosotros estamos enamorados de tantas cosas. Ay, Jairo, acompáñame un poquito más. ¡Vale, vamos! Ahí está. Siguiendo aquellas vivas... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que canta Jairo! Acá también estamos enamorados. Sí, ahora les voy a preguntar a ustedes también. ¿Cómo no, Peteco? ¿Estás apurado? ¿Querés decirlo? Decilo. ¿Estás enamorado, Peteco? Perdidamente. Perdidamente. Así es la vida. También, Maidana también. Así debe ser. Bueno, vamos a contar un poquito San Valentín. ¿Qué pasó? Estamos en San Valentín y esto nos pone cachondos y amorosos. Era alguien que cazaba sacerdote, que cazaba jóvenes en secreto porque estaba prohibido. Pero esto fue hace muchísimo tiempo. En el siglo III. Así que imagínense. Doscientos y pico de años después de Cristo, este sacerdote cazaba parejas enamoradas que no estaba permitido. Y lo decapitaron un 14 de febrero. Yo no quería contar el final. Me parecía demasiado. Tremendo. No, tremendo. Pero bueno. Pero bueno, feliz día de los enamorados para todos. Ahí estamos. El amor vence. Vamos, vamos, vamos. Ahí estamos. El amor vence. Bueno, Natalia y Jorge, ustedes estuvieron en el primer programa de parejas. Exacto. A veces vienen parejas enamoradas y a veces vienen hermanos, padres, hijos, compañeros de oficina. Ya estuvieron acá, ya saben de qué se trata y van a desafiar a estos dos enamorados caballeros que son amigos. Que son amigos. Pero que vienen dando batalla. Así que ustedes tienen hoy una noble... Ahora, les hemos preparado un informe para meternos en el tema que ya compartimos. Vamos. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imburrables momentos que siempre guarda el corazón. Con su disco Romance, Luis Miguel fue el responsable de traer de regreso el género del bolero. Se dio un nuevo impulso y lo acercó a las nuevas generaciones. Cuando fue a tu lado, no me niegues tus besos. Y la respuesta del público fue inmediata. Solo en nuestro país se convirtió en el artista extranjero que más vendió en la historia. Con un millón de discos vendidos. Me gustaría muchísimo tener la oportunidad de hacer un disco. Hiciéramos un disco juntos con canciones muy conocidas y canciones que mucha gente conoce en toda Latinoamérica. Yo le dije, sí, encantado. En cuanto haya la oportunidad, pues yo creo que lo podemos hacer. Y llegó ese día. Y llegó el día en donde pudimos juntarnos en el estudio y comenzamos a trabajar todo lo que fue este disco. En los años previos, el Sol de México, como se lo suele apodar, no estaba muy conforme con el material que estaba preparando para su nuevo álbum. Hacía un tiempo que se venía dedicando al pop melódico. Quería darle un vuelco a su carrera y buscaba dejar de ser un ídolo adolescente. Y fue en aquel programa de Verónica Castro de 1989 donde el cantante pudo descubrir en sus propias palabras el secreto que se escondía detrás de cada uno de esos boleros que habían enamorado a tantas, tantas generaciones. Yo creo que el romanticismo siempre ha existido en todas las épocas. Y hay canciones que no pasan de moda. Se quedan con nosotros en nuestro corazón. Como estas canciones se quedan conmigo. Una vez que sintió en su corazón que ese era el proyecto que tanto ansiaba encontrar, le recordó a Armando Manzanero la propuesta que le había hecho y lo sumó a su equipo como productor artístico. Manzanero fue el encargado de hacer la difícil selección musical para este disco. Y de un total de 500 canciones, terminó eligiendo 12, de las que solo dos eran de su autoría. Te extraño y No sé tú. La grabación comenzó el 24 de agosto de 1991 en el estudio Ocean Way Recording, ubicado en Hollywood, California, con el pianista argentino Bebu Silvetti a cargo de los arreglos musicales. El lanzamiento del álbum estaba programado para finales de octubre de ese año, pero fue pospuesto hasta el 19 de noviembre, debido a que el cantante debió ser hospitalizado a causa de un apendicitis. Los dos temas que se utilizaron como avance del disco fueron Inolvidable y Contigo a la distancia. Para promocionar el disco, Luis Miguel comenzó su gira Romance el 22 de marzo de 1992 en la Ciudad de México, un show en el que rápidamente se agotaron las 10.000 localidades puestas a la venta. Luego la gira continuó por los Estados Unidos y América Latina. Luego de su paso por nuestro país, el tour finalizó en Chile en el mes de diciembre. ¿Cuánto mide realmente Armando Manzanero? ¿Es tan chiquito? Te pregunto porque su mayor éxito lo hizo por debajo de la mesa. Pues mira, si tú puedes medir su altura, si tú puedes medir su altura de la cabeza al cielo, yo creo que es más alto que tú. Sí, de verdad. Pero previamente Luis Miguel se había hecho un espacio para viajar a España y poder presentarse frente a una gran multitud en Expo Sevilla 92. Romance vendió alrededor de 13 millones de copias alrededor del mundo y se mantiene como su disco más vendido en toda su carrera. Fue certificado Disco de Oro por la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos, siendo además el primer artista latino en lograrlo. Lo mismo sucedió en Brasil y en Taiwán, países en los que se convirtió en el primer cantante español en recibir estos reconocimientos. Y yo creo que voy a seguir además con este tipo de música, porque yo la disfruto mucho, la vivo mucho. Nosotros también te cuento. Sí. En serio, es bárbaro. Yo la siento mucho al cantarla y creo, creo que de la misma forma que yo la estoy sintiendo al cantarla, la gente lo está percibiendo, ¿no? Entonces, por eso yo voy a seguir cantando este tipo de música. La puerta se cerró detrás de ti No hay ninguna duda, mis amigos. El disco Romance potenció la carrera de Luis Miguel y le abrió las puertas a nuevos caminos musicales. La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor. ¡Qué belleza! Y aparte con esa ingratitud que a veces tiene, cuando aparece lo nuevo, que se olvidan todo lo que significa el bolero, es una canción bellísima nacida en Cuba y que tiene tanto sentimiento y que va a ser eterna. Y él, por suerte, eligió ese repertorio y ahí lo puso en un primer plano nuevamente. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Estamos edulcorados para empezar a preguntarles a partir de este momento. Vamos entonces. Primera pregunta. ¿Qué modelo y presentadora argentina coprotagonizó junto a Luis Miguel el videoclip del tema Entrégate? Entrégate. Verónica Barano, Mariana Fabiani o Débora del Corral. Mariana Fabiani. Sabés que fue Verónica Barano. Hizo otro video con Mariana Fabiani. Pero este Entrégate es Verónica Barano. Vamos a recordarlo. Entrégate a un norte asiento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Que barro, ¿no? El casting, decíamos, ¿cómo llegó Valeria Barano a hacer eso? Porque realmente precioso momento para encontrarse. Bueno, sobre esta historia de Luis Miguel Hay muchos que aprendimos mucho más Con la miniserie fabulosa que se hizo Y Diego Boneta, ese actor que hizo ese gran trabajo sobre Luis Miguel Mucho antes de saber que iba a protagonizar esa serie Encarnándolo a Luismi Ya estaba como siguiéndole los pasos Porque la pregunta es ¿Con qué canción que popularizó Luis Miguel Participó Diego Boneta en el reality infantil Código Fama Cuando tenía 12 años? Ustedes son actores los dos, ¿no? Sí Bueno, casting Imagínense Boneta yendo, niñito ¿Con qué canción hizo ese casting? ¿Cuándo calienta el sol? ¿Sueña o la chica del bikini azul? A ver Vos tenés cultura de Luis Miguel ¿Cuándo calienta el sol? A mí cultura de Diego Boneta Claro, yo sé más de Sandra, del gitano como Teté Claro Pero igual nos gusta A mí no te gusta Luis Miguel Sí, me gusta tu mujer Me gusta como canta Sí, claro A ella le gusta Sí Estás enamorada de Luis Miguel Confesad No, no, no Tengo todo lo que sacó lo tengo Lo tenés Es un cantante Obviamente Y lo bien que hacés Pero no, después no Yo estoy entre dos Cuando calienta el sol y la chica del bikini azul Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Bueno, vamos a hacerle caso a la patrona Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol hay que ponerse el bikini azul Porque esa es la canción con la que fue Boneta hacer eso Eso me pasa por hacerle caso Mirá, 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 avala la imagen Vamos a hacerle caso a la patrona La gente se leen Se desvanece Con las aguas luces Y sale la fiebre El calor sube más De pronto flash La chica del bikini azul De pronto flaca Corrió el color del mar Con los brackets, estaba con los aparatos y lo yo Hasta que no habla de Luis Miguel no paro Los brackets eran por seguramente para tener la dentadura de Luis Miguel Que es invidiable No es nada bien Bueno, vamos a escuchar este tema ahora Que belleza de canción y que belleza de interpretación también Esto estábamos escuchándola a la genia de Sandra Mianovic ¿Qué integrante del recordado Club del Clan compuso el bolero Saboranada? ¿Fue Chico Nobarro, fue Ramón Palito Ortega o fue Raúl Lavier? Palito Ortega Palito, genial realmente Claro que sí Ahora vamos a verlo en una interpretación mágica que hubo A ver, es genial Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba Hoy la rutina ya le dio sabor a nada Ya dime ¿Qué nos sucede? Ya discutimos por pequeñeces Y todo aquello que hasta ayer nos quemaba Hoy el hastío ya le dio sabor a nada Ay, qué belleza No tiene sabor a nada Y ahí le surgió la posibilidad Y aparte empezó a tener un cierto respeto mayor Por la cantidad de gente que vio que era un gran compositor Aparte de los temas que eran pegadizos y alegres Que son muy buenos también Bueno, seguimos avanzando Qué bueno Bueno, las composiciones de boleros tienen grandes, grandes compositores Y recién lo nombrábamos a Chico Nobarro Que es extraordinario Las composiciones de Chico Nobarro son geniales ¿Qué bolero de Chico Nobarro grabó Vicentico? Arráncame la vida, algo contigo o mi mejor amante Ah, yo creo que es algo contigo No me meto a esta vez Y ahora, antes eligió eso, ahora elijo yo Vamos con algo contigo Y va bien, esta vez te hiciste caso Y es algo contigo, algo con vosotros, algo con ustedes Ahí está Vicentico cantando esa versión Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo Ya no puedo continuar espiando Día y noche tú llegar adivinando Ya no sé, con qué inocente excusa Pasar por tu casa Ya me quedan tan pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desafino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Aplausos para Chico, para Vicentico, para todos Genial también, ¿eh? Vicentico tiene esa impronta latinoamericana Que toma un tema y lo puede reversionar de esta manera tan genial Yo no sé si les pasa a ustedes como músicos Porque han hecho un disco sobre Charly García Y sobre cosas que de golpe ves un autor y decís Vamos a hacer algo sobre este genio, ¿no? Una línea conductiva sobre una sola persona Claro, bueno Ahora vamos a hablar de un amor prohibido Un tema también recurrente en muchos temas románticos Y todo lo que tiene que ver Y también cada telenovela, por supuesto, utiliza un leitmotiv Que es impresionante, ¿no? Que uno queda muy, muy fijado Así que vamos a escuchar ahora esta voz y esta parte del tema Prohibido nuestro amor Y que nos lo sabemos ser Porque los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Prohibida esta pasión Y que nos van a lapidar Y que peor es no saber tener Por un amor en carne viva El corazón Y que más Qué bueno, este tucumano que es el Paz Martínez Ha hecho temas increíbles de relaciones, ¿no? ¿Qué actor protagonizó esta telenovela Que tenía esta música, Padre Coraje? Osvaldo Laporte Facundo Arana O Pablo Echerri Facundo Arana Es exacta la respuesta, vamos a ver Vamos a ver Que te amo Y sé bien que no será en vano Porque te amo Mi vida pongo en tus manos Prohibido nuestro amor Y que los dos sabemos el Por qué los sueños que vivimos pueden más Que lo que digan todos los demás Qué bárbaro Facundo Arana con ese pelazo Y esa barba Y el caballo Es como una mezcla de San Francisco Jesús, todos juntos Y encima te enamoras Yo también me enamoro Qué bárbaro Qué bárbaro El puntaje PT, ¿con qué quedó? El puntaje hasta ahora Ramón y Alejandro Están con 20 puntos Natalia y Jorge, 10 Perfectamente Bueno Vamos a traerlo ahora a Montaner Para escuchar, ¿eh? Sí, sí Vamos a traerlo para que nos cante algo Y ustedes van a hablar sobre esto que va a cantar Quizás te puedas preguntar Maravilla esta época de Montaner ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? Esto de entrar y salir es tremendo Porque entraste en una y ya querés ir a volar Y vamos a ver Como sigue ¿Cómo se llama la canción de Ricardo Montaner Que comienza con esa frase? Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? Se llama Déjame llorar Se llama Me va a extrañar O se llama Tan enamorados Se puede cantar Ah, ya sé La canté en voz baja Está bien Si ya estoy haciendo lo mismo Bien La tres La tres Tan enamorado La pueden cantar ¿Sí? Ah, eso es tan enamorado ¿Es respuesta? Sí, Tan enamorados Tan enamorados Es exacto Muy bien La cantaste en voz baja La cantaste en voz alta No sé, ya le atrevís Muy bien Ahora cántenla Porque va a cantar con ustedes Ricardo Montaner Junto a esta pareja enamorada Vamos Y estoy aquí Tan enamorado De ti Bueno, voy cantando Con el grito de una ciudad Que me muestras ganas La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba De belleza, Montaner, toda esa época, todas esas canciones de amor que hizo que eran divinas realmente. No las saqué a bailar para no salirme de cuadro. Te va a seguir el cámara, te va a seguir ustedes. No, no, dijeron, párense acá, estamos acá. Sí, no quiero hacer líos. Si quieren acostar sobre la mesa, pueden hacerlo, están en casa. La próxima baila. Está bien, este tema que viene ahora, que vamos a escuchar, invita también a muchas cosas, vamos. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Temazo. Bueno, ahí está, temazo, ¿no? Manzanero, con esa facilidad para describir también emociones que tuvo siempre. ¿Cómo se llamó la versión de esta canción Somos novios? Interpretada por Karen Carpenter en inglés, y también por otros cantantes muy famosos. Es imposible, mi alma gemela, o siempre jamás. ¿Está de ti? No, bueno, no te suena, yo no. Nunca pensé que Karen Carpenter cantara esta versión. Sí, la cantaron muchos cantantes en inglés, porque cuando veas ahora la canción la vas a reconocer. Hasta Elvis interpretó. Sí, claro. Y bueno, por la conjunción de, imagino en inglés, ¿no? Siempre jamás. Es imposible. Ah. Es imposible. Vamos a escuchar. Es imposible. Es imposible. Ask a baby not to cry. It's just impossible. And tomorrow, should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it, for to live without your love is just impossible. Sharing horizons that are loose, watching the signs along the way. Talking it all the way, just the two of us. Ahí estaba con Perry Cuomo interpretando la dúo. Sí. Qué maravilla. Muy bien. Qué maravilla. Suena la canción. Sí, sí, sí. La han escuchado, por supuesto. Claro, por Elvis aparte. Genial. Muy bien. Bueno, hay para la próxima pregunta algo que tenía que bajar en este estudio ahora. Y que es esa práctica que la pandemia nos limita un poco y estamos recuperando, estamos curando. Y es esencial en el amor, o por lo menos es fabuloso, que es la cantidad de posibles besos que podemos darnos todos. Para mí el beso es una de esas ceremonias humanas, ¿no? Así como el aplauso en el teatro es algo raro, besarse es una cosa loquísimamente hermosa, ¿no? De todas las formas que tiene el beso. Escuchen esta canción que habla de eso. ¿Te suena? ¿Le suena? Más o menos. ¿Qué grupo de rock cantaba el bolero Bésame Mucho en sus presentaciones cuando aún no eran conocidos? Ah. ¿Los Rolling Stones, los Beatles o The Doors? Ah, pueden ser cualquiera de los tres. Claro. ¿No? ¿The Doors, no? No. Tres grosos. The Doors no me lo imagino, es otra onda, Morrison. Los Beatles sí cantaron canciones de amor, hicieron los Rolling también, pero... Y vamos con los Beatles. Pero los Beatles, no sé. ¿Te gustan los Beatles? ¿Vos sabés más de rock? Los Beatles o los Rolling. Vamos a decir los Rolling. Bueno. Los Rolling Stones. Chachapú. No me digas. Es que no me escuchás. Te dije los Beatles. Te da pues, te digo, poné los Beatles, poné los Beatles. Mirá, les hemos puesto las estrellitas atrás en la escenografía todo el tiempo que aparece. No discutan, estamos en el día de San Valentín. Por favor, no discutan. Reconciliense. Aparte, él ama los Beatles. Los ama, pero cómo no ama, los inventaron todo. Mirá, si no, cuando besanme mucho. Los amo más que nadie. Acá está en Letiz B cuando las volvieron. Difícil, ¿eh? Como cuando... Difícil, ¿eh? Bueno, puntaje peteco. ¿Cómo están las cosas? Ramón y Alejandro, 20 puntos. Natalia y Jorge también, 20 puntos. Qué noche. Qué noche. Si son una pareja enamorada o cualquier otro formato de dúo, 11, 50, 45, 54, 41 es donde tienen que acceder para llegar aquí y que les pasen las cosas que nos pasan los que estamos acá cada noche. Venga. Perfecto. Bueno, qué suerte porque lo que viene ahora lo estaba esperando. ¿De qué nacionalidad es Sergio Dalma, quien popularizó la canción Bailar Pegados? ¿Cómo le va a estar hoy, eh? Argentina, mexicana o española. Es la nacionalidad de Sergio Dalma. Bailar Pegados es Bailar Pegados. Bailar Pegados. ¿Peteco está bravo? ¿Está contento? Está contento. Y el líder de los enamorados. Sergio Dalma, ¿es argentino, es mexicano o es español? Me suena a español. Y te sonó muy bien porque es español. Exactamente. Vamos a bailar pegados, por favor. Bueno. Qué linda canción. Está precioso. Vamos a seguir con España, con una mujer que van a escuchar ahora y que también cantaba mucho con su pareja, muy enamorada y muy preciosa pareja musical en la vida y en el canto. Ana Belén. Suena Ana Belén con esto. Besos, ternura, que derroche mi amor, cuanta locura, que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. ¿Cómo se llama esta canción que canta Ana Belén? Besos, ternura, derroche o luna de abril. Ah, me quedé con la chica del corpiño azul. No, el bikini. Esa de Luis, me... Besos, ternura, dice el tema. Pero se puede llamar de cualquier forma. Luna de abril, salvo que la escribió en abril. Para mí. Derroche. Ah, no, porque dice luna de abril también. Para mí, luna de abril. ¿Para vos es luna de abril? Sí. Y bueno, vamos a volver a hacerle caso a la patrona. Luna de abril. Un derroche de confianza la tuya. Porque era derroche la canción. Nos pegamos, hoy nos sincronizamos. Está votado bien. Eso me pasó. Discutan acá y después salen amorosos a la calle. No se preocupen, está todo bien. No le tengo que hacer más caso. Y si no, esta no me hiciste caso, a mí perdiste. También. Bueno, esto viene con un... Siempre es resolución con comentar. ¿Te das cuenta? Así es nuestra vida, así es nuestra vida. Es un debate permanente. Ándale, me encanta para ustedes. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril. Para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Una grosa, una grosa. Aquí cantando en dúo con Agone, pero además ella sigue cantando, como bien me decía Tete, con Víctor Manuel, su pareja. Y hay un tema que nos fascina, que es la puerta de Alcalá. La puerta de Alcalá, que en algún momento la vamos a poner, pero no hoy. Bueno, vamos a ver entonces, seguimos avanzando. ¿Cuál de estas preguntas se hace el protagonista de la canción sobre la nueva pareja de su enamorada? Es complicado ahora todo lo que dije, pero es muy simple, van a ver ahora. ¿Qué canciones le canta al oído? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿O te extraña cuando tú te has ido? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Y quién es él? Ahí está, vamos a verlo, a José Luis Perala. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, 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 porque ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale, 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 ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pregúntale, ha dicho muchas versiones de esta canción. Nunca repite la misma, ¿eh? Dice que es a una mujer, por supuesto, dice que es a su hija cuando se iba con el novio. Y también ha dicho que era de un amigo que escuchó que se... Pero es perfectamente inteligente esta letra, porque es todas las sensaciones y todos los interrogantes que tiene una persona, que la persona querida está con otro. ¿Cómo es él? ¿Cómo es? ¿Cómo es él? ¿Quién tiene? Preguntarse qué es lo que la filosofía le aporta a la música. Me hizo acordar a cuando Serrat se pregunta quién se pondrá mi pijama, se meterá en mi cama y besará a mi mujer. No creo que hace con la mujer, si besará a mi mujer. Claro, pero esto es cuando se muere, esto no es tan dramático. Bueno, pero son preguntas sobre quién... ¡Oye, está con la muerte! Bueno, la filosofía va a casar. Yo te dije que le capitaron a San Valentín, pero bueno, es parte de la vida. Por lo menos no le cortó la cabeza. Vamos a otra obra cumbre, permítame. Sí, es cierto, es cierto. ¿Cuál de estos temas de Fito Páez se incluyó en esa obra cumbre de Caetano Veloso, que es el disco Fina Estampa? En Fina Estampa, ¿qué obra de Fito hay? Un vestido y un amor, el amor después del amor o tu vida, mi vida. El amor después del amor no. A mí me pasa que yo sé todas las de ellos. A mí sí, yo también. Y las nuestras no. Siempre pasa en la tele cuando estamos en la tele. Hay que hacer una... Tirarse la pileta. La del medio a mí me extraña que es muy larga y la metieron, por algo la metieron. Y porque si no, ¿por qué la meten? ¿No hubieran puesto una más cortita? Claro, puede ser. Yo iría por esa. En general la pone. A mí, Jorge, el que lo diseña, ¿para qué la pone? Bueno, vamos por esa y después yo te digo si la que yo pensaba era o no era. Porque eso que estás ahora haciendo públicamente es pensamiento lateral. No enfocarte en lo que te están preguntando, sino empezar a pensar. Es interesante. Bueno, pensá Caetano Veloso cuál es la canción que cantó, que es lo que tenés que fijar. A mí es la que no entra en el cuadradito. Esa es respuesta, esa es tu respuesta. Porque tengo el escribano ahí que me mira y me dice, ¿qué responde? Ah, ¿qué dice? El amor después del amor. Sí. El amor después del amor. Bueno. Era un vestido y un amor. Está todo bien. Bueno, igual no. Yo iba a decir tu vida, mi vida. Así que no hubiéramos perdido. El amor vence. Y este disco de Caetano Veloso que toma boleros y canciones populares. Fina estampa se llama el trabajo. Increíble. Hay canciones de toda América. Es altamente recomendable. Caetano Veloso, fina estampa. Vamos a escucharlo. Gracias, Caetano. El argumento de la chota. Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí. O simplemente te vi. Saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró. O simplemente te vi. Caetano es un dios, ¿no? Caetano es un dios. Pero todos sabemos que Fito compuso esa canción inspirado por ese amor increíble cuando encontró a Cecilia Rota en la vida y se la dedicó. Y cuando hizo los 30 años hace poco en el concierto, vi cómo se la cantaba a Cecilia muchos años después. Y en un momento que todo un estadio viendo a esta pareja, que ya no es pareja, pero sin embargo tienen ese amor que trasciende. Con hijos y con todo. Y ese amor dio fruto a ese disco extraordinario que es el amor después del amor. Sí, sí, sí. Y que trascendió la frontera. Totalmente. Esta canción es bellísima. Bueno, puntaje peteco. Ramón y Alejandro están con 40 puntos. Natalia y Jorge, 20. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Hay más. La próxima tiene también esta introducción. Vamos a escucharla. Bueno, ¿cómo se llama esta canción que está maravillosamente interpretada por Cristina Aguilera? O sea, hoy tengo ganas de ti, el mejor guerrero o pero me acuerdo de ti. Pero me acuerdo de ti. Ahí está, pero me acuerdo de ti. Exactamente. Vamos a escucharla. Me acordé que te dije. Gracias. Vamos a escucharla. ...se expresa hoy con una idoneidad artística fabulosa. Última pregunta para ustedes. Muy bien. Los actores. Sí, señor. ¿Qué festival europeo consagró a Laura Pausini en 1993? Esa la tenés que saber. Con la canción La Soledad. ¿Benidorm, Sanremo o Eurovisión? Me suena a Sanremo. Yo creo que fue en Viña del Mar. Sí. Sanremo me suena también. A mí también. Nos suena a los dos Sanremo. Final feliz para esta pareja. Ahí está. Exactamente, muy bien. Vamos a Laura Pausini, vamos. Una genia. Y se hace tú me vencerás, si con los amigos hablarás, para no sufrir más. Pero no es fácil, lo sé, a la escuela no me puedo más. Y el pomeriggio, sin ti, estudiar es inútil. Qué bueno, bueno. Puntaje final, Peteco. Cerramos. Ramón y Alejandro terminan con 50 puntos. Natalia y Jorge, 30 puntos. Por lo tanto, Ramón y Alejandro son los ganadores de las encadenadas. Pero ahora llegó el momento de jugar con fotopistas. Vamos a las fotopistas. Bueno, llegaron las fotopistas. Vamos a ver cuatro imágenes. Una descripción de qué contienen esas cuatro imágenes. Y la posibilidad de que aprieten y ganen. La primera, ¿cómo la podemos definir? ¿Están listos? Sí. Una brillante cantante. Está muy, muy en el top ahora, en este momento. Shakira. Bien, Jorge. Exactamente. Exactamente. Una loba. ¿Qué más salía? Una loba. Ahí está, vamos a ver. La Ferrari. La Ferrari. El Rolex. Los Rollins. Y las medias lunas, porque las mujeres facturan. Facturan. Sí, tiene que estar. Trabajan, son todas panaderas. Muy bien. Vamos entonces ahora a la próxima fotopista. ¿Cómo podemos describirla? Una personalidad enorme de nuestra música. Muy bien. Ahí vamos a ver qué viene. Lito Nevia. Sí, a Codro lo dijeron. Grande Lito Nevia, sí, señor. Qué bien, ¿eh? ¿Vendrá una balsa en algún momento? Sí. Ahí está la balsa. Muy bien. La balsa. Lito Nevia. Melanjolía. Bueno, próxima fotopista, ¿qué se voy? Un cómico. A ver. Un cómico. Internacional. ¿Canti? José Marrone. No. Estaba bien pensado. Mirá, vos no es. No. Los puntos son para ustedes. Sigan mirando a ver si descubren quién era. Sigan mirando a ver a ti. No. Porque estaba bien él. Ah. Cheche. Chespirito. Ah, Chespirito. Ahí estamos. Chespirito. Rito. Estaba bien. Marrone también. Marrone hubiera sido buena para jugársela de primera. Yo hubiera dicho Marrone también. Sí. Mirá. Bueno. Bueno, eso a veces porque en ese vértigo ustedes manejan cuando apretan el botón y estaban perfectos. Próxima voy. Una actriz. Muy bien. Linda es. García Arena, su apellido. El nombre es importante acá. Ahí está. Sabrina Rojas. Sí, Jorge. Sí, señor. Bien, Jorge. Sí, señor. Ahí están. Muy bien. Tres rojas. Rojas. Ahí está. Buenísimo. Bueno, ¿ahora qué viene? Vamos. Una serie internacional. Lost. Sí. Sí, Jorge. Muy bien. Muy bien inspirado, Jorge. Te iluminaste. Sí. Ahí está. Muy bien. No, él ve todo serie que caminan. El avión que cae, roto la isla, la brújula rota y ahí está el náufrago. Ah, mira. Hemos hablado de Bío y Cazares con Lost. Pareciera que hay una inspiración en la invención de Morel o algo así. Sí, un gran libro. Notable. Bueno, llega la última, que es... Un músico. El nombre está ahí, sí. Antonio Ríos. Muy bien. Inspirado, Jorge, para este juego. Bueno. Es una foto que es una pista. ¿Qué ha pasado? Cerramos. Juntas final, Ramón y Alejandro terminan con 10 puntos. Natalia y Jorge, 50 puntos. Bueno. Por lo tanto, tenemos que desempatar con 10 preguntas en un minuto. Vamos a 10 en 1. Vamos. Muy bien, llegan las 10 en un minuto. ¿Quién responde? Voy a responder. Hoy va a responder Ramón. A ver. ¿Qué mide un anenómetro? ¿La presión ambiental o la velocidad del viento? La velocidad del viento. ¿Qué son los campeones en Uruguay? ¿Zapatillas o lamparitas? Zapatillas. ¿Qué ingrediente no puede faltar en una brusqueta clásica? ¿Tomate o pan? Pan. ¿Qué volcán devastó Pompeya? ¿El Etna o el Vesubio? El Etna. ¿Cuántos brazos tienen las estrellas de mar? ¿Cinco o seis? Cinco. ¿Cuál es el segundo nombre del expresidente Eduardo Dualde? ¿Alberto o Ricardo? Alberto. ¿Qué programa de cine conducían Rómulo Berruti y Carlos Morelli? ¿El mundo del espectáculo o función privada? ¿Cómo se llamaba el esposo de Frida Kahlo, Diego Rivera o David Siqueiros? Diego Rivera. ¿En qué país nació el poeta Rubén Darío? ¿Nicaragua o El Salvador? Nicaragua. ¿Dónde está el Gran Cañón del Colorado? ¿En Colorado o en Arizona? En Arizona. Muy bien. Ahí. Casi, casi perfecto. ¡Guau! El equipo de Ramón y Alejandro, 90 puntos. Bien. ¿Quién responde por ustedes? ¿Nati? No, George. No, las damas. No, George. George. Bueno. Él los mira todas las noches. Todas las noches responde. No voy a hacer 90, pero bueno. Ahí vamos. Ya no te pedí. ¿Cómo que no? Ahí vamos, por qué. ¿Qué mide un luxómetro? ¿La intensidad luminosa o la fortaleza ósea? No, qué sé yo. La luminosa. ¿Qué es una borracharía en Brasil? ¿Un bar o una gomería? No sé, un bar. ¿Qué ingrediente no puede faltar en un tiramisú clásico? ¿Café o leche? Café. ¿En qué país se inició la revolución industrial? ¿Francia o Gran Bretaña? No, yo creía que era en Inglaterra. Gran Bretaña. ¿Qué pez es el más rápido? ¿Pez vela o pez payaso? Pez payaso. ¿Cuál era el segundo nombre del expresidente Néstor Kirchner? ¿Carlos o Roberto? Qué sé yo. Néstor, Carlos. ¿A dónde pasaban las parejas que se formaban en Yo me quiero casar y usted? ¿Al rincón de las citas o al living del amor? Al living del amor. ¿Cómo se llamaba la esposa de Dalí? ¿Paloma o Gala? No sé, Paloma. ¿Qué escritor no ganó el premio Nobel? ¿Julio Cortázar o Pablo Neruda? Neruda. ¿Qué país comparte la misma isla con Haití? ¿Puerto Rico o República Dominicana? República Dominicana. Muy bien, Jorge. ¿Qué pasó, Peteco? El equipo de Natalia y Jorge, 60 puntos. Por lo tanto, Ramón y Alejandro son los ganadores. Y una vez más van a jugar y a responder por la hora exacta. Bueno, nos encantó. Nos has hecho reír mucho, Jorge. Estás muy gracioso. Vos también, por supuesto. Feliz Día de los Enamorados para ustedes. Muchas gracias. Gracias por compartirlo esta noche con nosotros. Y nos despedimos con un besito. Con un besito, por supuesto que sí. Ahí están, besan las tres. Una pareja brillante, vuelvan cuando quieran. Nos vamos al juego final, vamos. Llevan ganados más de 102.000 pesos y pico, no sé. Y ahora van a seguir tratando de juntar plata. Son dos guerreros, la pelearon hasta el final. Qué increíble. Estuvieron ahí, ¿eh? El reino por un caballo. Bueno, vamos a ver entonces cuál es el tema de las preguntas para el juego final. Vamos al informe. La historia de lucha y superación de Stephen Hawking es una de las más impresionantes que se recuerde. Una enfermedad que con el tiempo se agravaba cada vez más, no le puso límites a la capacidad de este genio, que se encargó de hacer enormes aportes en el campo de la física. Nació en la ciudad de Oxford, en plena Segunda Guerra Mundial, y desde muy pequeño se vio atraído por las ciencias naturales. Recuerdo que Stephen era muy listo. Siempre experimentaba. Mi padre me hizo una casa de muñecas y Stephen le instaló la fontanería y la luz. Se graduó en la prestigiosa universidad de su ciudad y continuó sus estudios en Cambridge. Fue ahí donde la enfermedad que le cambiaría la vida golpeó a su puerta. Poco después de cumplir 21 años, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que con el correr del tiempo lo haría perder el control muscular. Hawking vivió 55 años con esa enfermedad. Tuvo tiempo y una inmensa capacidad para transformarse en uno de los científicos más célebres de la historia. Su vida no fue fácil. Su movilidad se redujo cada vez más y finalmente perdió el habla. Su famosa silla de ruedas con un sintetizador de voz fue lo que le permitió comunicarse con ese inconfundible sonido robótico. Eso sí, sin dejar de perder el sentido del humor. Aunque he perdido el uso de casi todos mis músculos, mi músculo cheapo permanece fuerte porque el nervio conectado con el cerebro es corto. Me comunico por mover un músculo cheapo, que es detectado por un sensor en mis ojos que se envía a un programa de emulador de la computadora en un computador de tablet. Con él, puedo hablar con un sintetizador de voz y hacer nada que alguien más puede hacer con un computador. Estas declaras que creas que podría haber un número infinito de universos paralelos. ¿Eso significa que hay un universo en el que soy más inteligente? Sí, y también un universo en el que eres divertido. Nada le impidió continuar con su brillante carrera. Publicó trabajos sobre la teoría de la relatividad y se dedicó a investigar sobre el origen y el destino del universo. Pero, hasta hace recientemente, se creó que las leyes se desplazen en el principio del universo. Eso significaría que Dios habría tenido la libertad completa para elegir cómo comenzó el universo. En los últimos años, pero, hemos pensado que las leyes de la ciencia pueden durar incluso en el principio del tiempo. Su estudio sobre la relación de los agujeros negros fue otra marca importante en su carrera, como su interés por difundir los conceptos científicos de forma clara, para que todo el mundo pudiera formar parte de los debates. Some recent work indicates that particles that fall into a black hole can come out again from another black hole somewhere else in the universe. At first sight, this seems the ideal method of space travel. Just find a black hole and jump in it. But there are snags. Worse than that, your history in real time would come to a sticky end as you were torn apart by the gravitational fields inside the black hole. I am very proud that I have been able to contribute to our understanding of the universe. I am also glad that my work has reached a popular audience because I believe it is important that the public should know and have the chance to understand the seemingly mysterious work of scientists. Escribió libros icónicos para la física. Dio clases durante 30 años en una prestigiosa catedra de Cambridge. Se casó dos veces y tuvo tres hijos. Una vida a la que, pese a su salud, no le faltó nada. Su lista de premios y de reconocimientos es interminable. Y el legado que dejó para la humanidad científica es invaluable. Pero hay algo aún más importante. Le dio al mundo una lección sobre cómo superar cualquier obstáculo que se interponga en el camino. Un genio, en el sentido literal de la palabra, que hizo aportes sin duda inolvidables. Los científicos agradecidos. Y el resto del mundo también. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué gente así! ¡No se ha hablado! ¿Qué podemos... ¿A dónde nos lleva? ¡Qué maravilla haber también hecho todo ese trabajo como para poder hacer sin poder hablar, poder comunicarse, ¿no? ¿Viste cómo estaba todo el alfabeto en esa pantalla que tenía enfrente y los sensores que tenían los ojos y todo? Extraordinario. Bueno, este es el tema planteado. Vamos a hablar de muchos otros científicos, pero todo después de la pausa. Ya está. Dolores en la espalda o cervicales, artrosis, tortícolis, lumbalgias, torceduras. Masajea la zona dolorida con el nuevo Artros Top Rolón, implacable con el dolor. Y ahora también Artros Top a cualquier edad y puede ser producido por el uso frecuente del mouse, por muchas horas o por también gaming o simplemente por artrosis. Los cartílagos se articulacionó, pero además disminuyela. ¿Te sentís desanimado, irritable o estresado? Jenner Day Equilibrio, especialmente formulado con 500 miligramos de triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial que se encuentra en los alimentos y que nuestro cuerpo utiliza para segregar serotonina, un potente neurotransmisor que contribuye a equilibrar el estado de ánimo y la ansiedad, induciendo a la relajación que favorece al sueño. Incorporar 500 miligramos diarios de triptófano permite que el organismo pueda producir los niveles de serotonina requeridos para ayudarnos a lograr la sensación de bienestar, vitalidad y placer que necesitamos. Jenner Day Equilibrio, un comprimido diario y volvé a disfrutar de la vida. De venta en farmacias o en la tienda online formulabtienda.com.ar ¿Sentís tu piel opaca? Tenta, zona libre, kit instantáneo. Los dos productos simples. En solo tres pasos se encontrará el colchón justo para vos. Búscalo ahora en suavestar.com.ar con suavestar disfrutar es sencillo. ¿Sabés por qué estoy tan contenta? Me compré un colchón suavestar el que trae resortes independientes. Sí, sí, tan independientes como yo. No te compliques, disfrutar es sencillo. Suavestar, colchones y somiers. Bueno, vamos a hablar sobre científicos. Vimos el informe sobre Hawking pero vamos a ir a otros campos de la ciencia y va a desfilar gente muy grosa. Claro que sí. Bueno, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué científico murió exactamente 300 años antes del nacimiento de Stephen Hawking? Galileo Galilei, Nicolás Copérnico o Isaac Newton. ¿Ya apretaron? Yo voy a apretar. Sí, pero se borró por eso. A ver, ahí está y vos, ahí está. No, Galileo Galilei es la respuesta exacta. 300 años antes del nacimiento de Stephen Hawking justo también. es lo que le da el nombre a nuestro planetario. Qué lindo nuestro planetario, Galileo. El Nobel es probablemente la máxima distinción para la comunidad científica. Pero, ¿qué es lo que hizo famoso, qué invento hizo famoso Alfred Nobel? La anestesia, la dinamita o el termómetro. Exactamente, inventó nada menos que la dinamita con dos fines para los que se usó después, él quería usarlo para la construcción. Este sueco que después dio lugar a ese famoso, dio nombre a ese famosísimo premio. Bien. ¿Quién fue la única persona en ganar dos veces el premio Nobel de Física? ¿Marie Curie, Linus Pauling o John Barden? Yo hubiera contestado también Marie Curie, porque, pero Marie Curie ganó uno de Física y otro de Química. Estos son los dos de Física que los ganó John Barden. Seguimos. Gente fenomenal ganar dos premios Nobel y estar aquí debatiendo en eso. Bueno, ya que hablamos de Marie Curie, vamos a hablar un poquito de ella. ¿En qué país nació la física y química Marie Curie? ¿En Francia, en Austria o en Polonia? Bueno, Ramón tenía razón porque nació en Polonia, nació en Varsovia, después tuvo la nacionalidad francesa y el apellido suena tan acurita, tan francés, pero era de Polaca, era de Varsovia. Perfecto. El descubrimiento de qué planeta se le atribuye al astrónomo William Herschel, Saturno, Urano o Neptuno. Ay, Urano, es el del medio. El primero pensó que era un cometa cuando lo descubrió y después se dio cuenta que era un planeta. Muy bien. Me atrevería a pensar que esta la van a sacar. Me atrevería, no sé, es un pálpito. ¿Cuál de estos científicos fue homenajeado poniéndole su nombre a una unidad de medida? Nicola Tesla, Alexander Fleming o Louis Pasteur. ¿A una unidad de medida? Sí. No suena, Pasteur. Ah, perdón. No sufren. Cualquier cosa menos sufrir aquí. Ramón estaba en lo cierto porque un Tesla es una unidad que permite medir la densidad del flujo magnético. Bueno, ahora vamos a hablar de uno de los descubrimientos que cambiaron la historia de la humanidad y que todavía nos sigue beneficiando. ¿En qué década del siglo XX descubrió Alexander Fleming la penicilina? ¿En la década del XX, del XX o del XX? Fue en la década del XX. Mirá vos, ¿eh? Y él era escocés y la descubrió, por supuesto, en el laboratorio después de hacer experimentos viendo que había un modo especial que mataba bacterias. Ahí está. Bueno, nació en Alemania en 1879, pero estudió en otro país. Me refiero a Albert Einstein. ¿En qué país cursó sus estudios universitarios, Albert Einstein? ¿En Bélgica, en Inglaterra o en Suiza? ¿Vieron? Ustedes fueron compañeros de colegio de Einstein en 1896, porque sí, fue en Suiza. Fue alumno de la Escuela Politécnica Federal de Zürich. Después renunció a la ciudadanía alemana y se nacionalizó suizo, austríaco y norteamericano. Todo eso un poco protestando por tantas cosas. Muy bien, Peteco. Terminan ganando Ramón y Alejandro los 7.500 pesos que sumado a lo acumulado llegan a 110.000 pesos. Bueno, muchas gracias por haber compartido este día tan especial con nosotros y a ustedes en su casa también. Feliz día. Qué noche romántica, Tete, qué lindo. Cerrar con la ciencia y la ciencia y el amor. Hasta mañana. Chau, chau.